¡Hola, Joshua! ¡Eh! ¡Sí! Te armaron un tren de Lego, ¿sí? ¡De Lego! ¡Ajá! Ok, ábrelo. ¿Qué tienes ahí? Aquí trae, mira. ¡Míralo! Así tiene que estar. Vamos a hacer las instrucciones. Vamos a armar el tren. Lo vamos a armar juntos. Mamita va a ayudar, ¿ok? Aquí, mi amor. Aquí. Ok, ahora... ¿Este? Este. Este. Aquí. Ok, abrimos este. Y mira, toca poner esta cosita. Esta que está aquí. Esta. Ajá, es la roja. La roja... Es esta, mira. Aquí, mi amor. Aquí, mi amor. ¿Aquí? Aquí. Ah, mira. Ahora va este color. Es el... Este. Orange. Va aquí. Ahí. Oh, ah, yes. Sí, mi amor. Muy bien. Ahora... Ahora... Este color. ¿Qué color es, mi amor? Sí. 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 ¿Qué color es, mi amor? Este color es, mi amor. Muy bien. Eso. Oh, muy bien. Eso, mi amor. Ok. Ahora, vamos a buscar el número uno. Aquí están los números. ¿Abrimos esta otra bolsita? Mira, aquí está el número... ¿Qué número es este? ¿Cuál? Uno. Aquí, mi amor. El número dos. Dos. ¿Dónde está? Dos. Dos. Aquí. Ahora, tres. Joshua. ¿Dónde está el número tres? Muy bien. Aquí está. Mira. Aquí. Aquí. Y... El número... Cuatro. ¿Dónde está? Ahí. Ah, el número cinco. Aquí. El seis. Aquí está el seis. ¿O qué? Sí. Oh, muy bien. ¿A dónde está? Sí. Muy bien, Joshua. Eso. El número ocho. 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 Está. Ocho. Oh. El número nueve. Está. Ahí está. Nueve. Muy bien, Joshua. Y ahora... ¿Dónde más ocupamos? ¿Dónde más ocupamos? Ahora este, mira. Va aquí. El color... ¿Qué color es ese, mi amor? Orange. Oh, muy bien. Eso. Ahora el color... ¿Qué color es ese? Green. Muy bien. Muy bien. ¿El color? Uh. ¿Ahí va el niño? Ok. Qué bonito. ¿Te asustó? Qué bonito. Qué bonito te quedó. ¿El tren? Sí, es el tren, mi amor. Ay, sí, lo hiciste igual. Mira. Mira, papi. Dime los números. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sete. Ocho. Nueve. Tres. Ocho. Joshua. Tres. Tres. Ay me. Ay me. Ay me. Ay me. Ay me. Bye.